Quiero solamente, creo yo, enfatizar lo que ya se ha dicho en el video. Y enfatizar que estamos en una crisis, en una crisis gravísima. En una crisis de aprendizajes en todo el mundo, en realidad, no solamente en América Latina. Y es una crisis de aprendizajes que se ha ido cultivando en las últimas décadas. Porque, como ven ustedes ahí, hay más niños en la escuela. Hay más niños en la escuela en Argentina, hay más niños en la escuela en todos los países de ingreso medio, inclusive en los países más pobres. Y si ven ustedes la línea, si regresamos, la línea amarilla, en América Latina, casi todos los niños están en la escuela, particularmente en la primaria. Pero lamentablemente ha habido un trade-off. Más inversión en educación ha implicado que haya más chicos sentados en un aula. Pero lamentablemente, no más chicos que estén aprendiendo. Ese es el gran problema. No es que los chicos no estén yendo al colegio, están yendo al colegio. En particularmente en el caso de Argentina, en la primaria sí están yendo a la escuela. Pero no están aprendiendo. Y eso lo vemos en este gráfico. Y les comparto un concepto que utilizamos en el Banco Mundial desde hace algunos años, que le llamamos pobreza de aprendizajes. Que es el porcentaje de niños que a los 10 años no pueden leer y entender un texto simple. Sí pueden leer unas palabras, quizás una oración. Pero para poder entender una idea tienes que poder leer un texto simple, por lo menos. Y eso, si ustedes lo piensan bien, es como que pensar eso para la primaria es una vara baja. Todos ustedes, muchos de ustedes tienen un niño en la primaria. Al final de la primaria ustedes quieren que lea una novela corta, no que lea un texto simple, nada más. Pero bueno, pongamos esa vara baja. Y con esa vara baja, lamentablemente, estamos en un problema muy grave. Y si ustedes ven la línea roja primero, es el mundo entero. Y yo, particularmente, eso concentra en todos los países, excepto los países más ricos. Y vemos que ese porcentaje de pobreza de aprendizajes, era 2019, antes de la pandemia, era 57%. Ahora, les comparto una mala noticia. Que pre-pandemia, entre 2015 y 2019, esa cifra estaba incrementándose. O sea, el mundo no se estaba moviendo en la dirección correcta, porque podíamos estar en 57%, pero mejorando. No. Lamentablemente, estábamos en la dirección incorrecta. Y luego, vino la pandemia, con interrupciones escolares larguísimas. Para muchos países no tenemos datos hoy día. Pero las simulaciones que hemos hecho nos muestran que esa pobreza de aprendizaje, ese porcentaje de chicos que no pueden leer al final de la primaria, puede haber subido globalmente a 70%. Gravísimo. Pero ahora vamos a América Latina. América Latina, antes de la pandemia, estaba un poquito mejor que el resto del mundo. Solo 52%, que ya era gravísimo. La mitad de los chicos, como vimos para el caso de Argentina, no pueden leer al final de la primaria. Pero lo que simulamos para América Latina, en términos de crecimiento de esta pobreza de aprendizaje, es peor que para el mundo. ¿Por qué? Porque América Latina ha tenido dos años enteros de cierres escolares. Igual que Asia del Sur. En el resto del mundo, han habido cierres escolares como consecuencia de la pandemia, pero no tan largos. Los más largos han sido en Asia del Sur, Bangladesh, Pakistán, India y América Latina. Y por eso estamos en esa situación tan grave, de una pobreza de aprendizaje tan alta. Ahora, todos los países de América Latina y del mundo han firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los firmaron en el 2015. ¿Y qué firmaron en el 2015? Que al 2030, todos los niños iban a tener una educación primaria y secundaria de calidad. ¿Qué es una educación primaria de calidad? Bueno, que al menos puedan leer. No es una gran vara. Pero bueno, ya pues, pongamos esa vara. Ahora, eso implicaría una pobreza de aprendizaje de cero. Eso es lo que los países han prometido. Lo prometieron en el 2015. Lo firmaron todos los países. Eso no va a pasar. No vamos a llegar a ese punto rojo en el 2030 con una pobreza de aprendizaje de cero. No va a pasar. Entonces, lo que estamos viendo es que, en el mejor de los casos, por lo menos nos tenemos que promover como región, como región, como América Latina, y ojalá que muchos países sean más ambiciosos a reducir la pobreza de aprendizajes a la mitad. Esa aceleración en la mejora de aprendizajes implicaría una mejora en la calidad de nuestros sistemas educativos que nunca hemos visto. Inclusive, llegar solamente a la mitad de esas pobreza de aprendizajes implicaría una mejora que nunca hemos visto en la historia. Pero es lo que le debemos a nuestros niños. Ahora, ¿qué vemos en Argentina? Y esto simplemente es repetir el dato que ustedes ya vieron. De 100 chicos que entran a la primaria, solo 43 acaban a tiempo la primaria y sabiendo leer. Y solamente 13 llegan al final a hacer las de la secundaria con las competencias necesarias. Esta es una situación extremadamente grave. Y lamentablemente no vemos en las sociedades de Argentina y en la sociedad de América Latina en general una internalización. De la magnitud del problema. No lo vemos. Ahora, ¿esto es imposible? ¿Mejorar es imposible? No. No es imposible. Pero requiere cuatro cosas. Y con esto voy a cerrar. Recibe primero un diseño técnico. Es decir, necesitamos en todas nuestras aulas tener un maestro motivado y bien capacitado. Un maestro que internalice que su obligación no es enseñar, es asegurarse que todos los niños aprendan, que no es lo mismo. Si yo solamente mi obligación es enseñar, bueno, enseño. Si ustedes me entendieron, qué bien. Y si no, es un problema. No, ese no es mi término de referencia. Es asegurarme que todos los niños aprendan. Necesitamos que en todos los libros, en todos los salones, haya además coaching para ese maestro. Y un entrenamiento y soportizaciones de aprendizaje para ese maestro. Necesitamos que haya un texto y un cuaderno de trabajo en todas las aulas. Necesitamos el método correcto de enseñanza, que en los sistemas exitosos es usualmente un método fonético, si nos centramos en la lectoescritura. Y necesitamos además un director que funcione bien en esa escuela. Ahora, ¿eso es astrofísica, ciencia, no es física nuclear? No. Eso sabemos cómo hacerlo en un colegio, en una escuela. El reto es que eso no lo tenemos que hacer en una escuela. Eso lo tenemos que hacer en 60.000 escuelas. Por eso es que el segundo elemento central es la capacidad de implementación. Que no es un tema pedagógico nada más. Es que esto lo tengo que hacer en decenas de miles de escuelas, con cientos de miles de maestros, con millones de chicos todos los días. Eso es un problema de gestión. Es un problema administrativo de gestión muy complejo que requiere burocracias muy calificadas. Y lamentablemente, si nosotros miramos a nuestros países y preguntamos dónde está la mejor burocracia en este país, nadie va a responder en el Ministerio de Educación. Y lo puedo decir porque yo fui ministro de Educación en el país. Y mejoramos muchísimo la calidad de nuestra burocracia, trayendo mucha gente joven. Mucha gente joven, talentosa y con ganas de cambiar las cosas. Pero lamentablemente, a veces a los países del mundo dicen dónde está la mejor burocracia. Tenemos que decir en el Banco Central, en el Ministerio de Economía y Finanzas, etc. Bueno, tenemos que asegurarnos que tenemos a la mejor burocracia multidisciplinaria en todos nuestros ministerios, en todas nuestras unidades de gestión local. Tercero lugar, necesito recursos financieros. No es magia. El Ministerio de Finanzas siempre te dice bueno, tienes que ser más eficiente con los recursos que gastas. Efectivamente, hay que ser más eficiente. Pero América Latina gasta en promedio 2.000 dólares, entre 2.000 y 3.000 dólares, por alumno en la primaria. La OSD gasta 8.000. Entonces, por más eficiente que seas, no puede ser magia. ¿Necesitas ser más eficiente? Sí. Pero no vas a tener los niveles de la OSD si estás gastando la cuarta parte. Y finalmente, necesitas, así como necesitas un buen diseño técnico, necesitas la capacidad de gestionar el sistema, necesitas plata, necesitas alineamiento político y compromiso político. Y en eso es lo que estamos fallando mucho en nuestras sociedades. Hay muchos stakeholders en educación. Están los sindicatos, los maestros, los padres de familia, los proveedores privados de educación, la burocracia. Todos esos agentes, todos esos stakeholders, tienen que tener un solo objetivo, que es el aprendizaje de los chicos. Y eso implica que uno tiene que sacar de las decisiones educativas, que tienen que ser decisiones técnicas, uno tiene que sacar a la política. Y descárate solamente con las decisiones técnicas para mejorar la educación. Pero eso es un compromiso político. Sacar a la política de las decisiones educativas. Y cierro solamente con un tema más, sentido de urgencia. Esto tiene que hacerse rápido. Se tiene que hacer hoy. Y lo digo con una anécdota. Yo estaba, y cuando yo era ministro, implementamos en el Perú un sistema, un programa de secundaria, de jornada completa. Porque muchas de nuestras escuelas secundarias tenían dos turnos o tres turnos. Entonces, estábamos cambiando a que sea jornada completa. Y yo visité muchísimas escuelas. Y le he preguntado a los chicos, bueno, ¿qué tal? ¿Les gusta estar más horas en la escuela? Aquí alguien me puede decir, no, ¿quién quiere estar más tiempo en la escuela? No, la respuesta era siempre positiva. De los maestros, de los padres de familia, de los chicos. Pero un chico, en Piura, en el norte del Perú, levantó la mano y de manera quizás un poco cínica me dice, eso está muy bien, ministro. Pero, esto está bien para los de primero o de secundaria. Yo estoy en quinto de secundaria, en el último año. Para mí llegaron muy tarde. Para mí llegaron muy tarde. Y yo no tenía respuesta para ese chico. Para ese chico llegamos muy tarde. Yo no le podía devolver sus cinco años de secundaria. Entonces, tenemos que asegurarnos que, para los chicos que vengan, no lleguemos tarde. Y para eso necesitamos el compromiso de todos los argentinos y de toda América Latina. Muchas gracias.